Durante la semana del 16 al 22 de marzo, y gracias a tu denuncia, tu fiscalía, ha logrado la detención de Andrés N, probable responsable de lesiones y abuso de autoridad, de Edgar N, probable responsable del delito de homicidio, de Mateo N, probable responsable de violación equiparada, de Hortensio N, probable responsable de posesión de vehículo robado, de Elías N, probable responsable del delito contra la salud, de Marco Antonio N, probable responsable de violación equiparada, y de Linda Elena N, probable responsable de homicidio calificado. La Fiscalía de Guerrero N, obtiene sentencia de 20 años de prisión en contra de Hermilio N, alias El Milo, por delito de homicidio en Acapulco. Por instrucción del fiscal, el vicefiscal de Prevención y Seguimiento y la directora del Centro de Justicia Alternativa en materia penal, acudieron a la localidad de Zumpango del Río, a instalar en la agencia del Ministerio Público una unidad de justicia alternativa. La Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, suscribió dos convenios de colaboración y coordinación, uno con Creativeria Social AC, Organización de la Sociedad Civil, que brinda refugio con atención integral a las mujeres que lo requieren, y otro con la Coordinación Técnica del Sistema Estatal de Registro Civil del Estado de Guerrero. El gobernador del Estado encabezó, como todos los días, la sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, con la presencia del fiscal general, dando seguimiento a las medidas por la contingencia del coronavirus. La Contralora Interna realiza acciones para prevenir y disuadir actos de corrupción y conductas administrativas por parte del personal de esta institución que infringan los reglamentos y demás leyes. Agentes Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Fiscalía Especializada de la Investigación y Combate al Delito de Secuestro, Región Centro en Chilpancingo, recibieron la capacitación para el Registro Nacional de Detenciones. Para tomar las medidas preventivas de sanidad correspondientes emitidas por la Secretaría de Salud, el fiscal se reunió con personal de la institución, con vicefiscales, fiscales regionales, fiscales especializados y directores generales, con el propósito de informar las acciones que habrán de tomarse para evitar el riesgo de contagio por coronavirus. Como parte de las acciones de sanidad emitidas por la Secretaría de Salud en Guerrero, se instaló el módulo médico de prevención en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Acapulco. El fiscal continuó el trabajo permanente con las y los servidores públicos de la institución en todas las regiones del Estado, donde se trabaja de manera normal en las áreas operativas, aplicando las acciones de prevención y protocolos que emite la Secretaría de Salud Estatal. Se realizó sesión con integrantes del Gobierno del Estado y de la Estructura Estatal de Salud para actualizar las acciones que están siendo implementadas por la contingencia del coronavirus. Gracias a las alertas Amber, Sarai Herrera Levaro y América Viridiana de La Paz Gutiérrez ya fueron localizadas. Recuerda que ya puedes tramitar tu carta por robo extravío desde el sitio web de la Fiscalía. Agenda tu cita para el trámite de la carta de no antecedentes penales desde el sitio web o la aplicación móvil. Recuerda, el trámite es solo con cita. Descarga ya la aplicación de la Fiscalía del Estado de Guerrero en Google Play y App Store. Es gratis. Con estas acciones, tu Fiscalía refrena su compromiso con todos los guerrerenses. Gracias por tu confianza.